Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Padre Celestial, Padre Bueno. Señor, queremos pedirte en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos regales la gracia de no acompañar jamás nuestros favores con palabras amargas. En estos momentos, ayúdanos, Señor, y siempre a hacer las obras de misericordia con alegría, a dar con alegría, a nunca reclamar, a nunca poner condiciones cuando hacemos algo. Señor, quedemos con un rostro alegre. Señor, ayúdanos a entender que cuando le tendemos nuestra mano a alguien, lo estamos haciendo contigo. Señor, danos la gracia de creer que somos hermanos y que como hermanos tenemos que ayudarnos, pero con alegría, con mucha paz y sin acompañar los favores con palabras amargas. Amén. Amén. Padre Celestial, tú nos has dado un mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas. Amarte a ti sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a sacar el tiempo que te corresponde a ti. Que no salgamos de nuestras casas sin orar. Que no salgamos corriendo a ocuparnos sin contar contigo. Señor, danos la gracia de comenzar a leer tu palabra, de dedicar un tiempo para permanecer contigo, Señor, para escucharte, no solamente para ponerte nuestras quejas, sino para escucharte, para escuchar aquellas orientaciones que tú nos das cada día. Retira de nuestra mente y de nuestro corazón esas expresiones, no tengo tiempo. Señor, te declaramos nuestro único Rey, nuestro único Señor, del tiempo nuestro y de todo lo que hagamos a partir de hoy y para siempre. Amén. Se me hace muy necesario seguir proclamándolo y recordando la verdad más importante de nuestra fe. Jesús está vivo. Si se la saben, póngase de pie y declare su fe conmigo. Dios no es un Dios de muerto. Dios es un Dios de vivos. Porque Él está vivo. Porque Él venció a la tumba. Porque Él venció a la muerte. Y resucitó. Tanto amó Dios al mundo Que su único Hijo Él le entregó Para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, 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 es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está vivo, está vivo, está presente, está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro, reverendo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, 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 su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro, reverendo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, 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 su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de ti, ha bajado del cielo, Jesús está vivo, 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 está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Jesús bueno, te damos gracias porque eres nuestro buen pastor, porque tú siempre vas delante de nosotros marcándonos el camino, porque si nos equivocamos, tú te devuelves a buscarnos, Jesús, haz que sigamos tu voz, perdónanos si nos has hablado algunas veces y nosotros no hemos querido seguir tu voz y no la hemos reconocido, hoy, Señor, queremos seguirte, queremos empezar a partir de este momento a escuchar tu voz. Gracias, Jesús, por ser nuestro buen pastor y ayúdanos a cada uno de nosotros, ayuda a cada papá, a cada mamá, a ser también el buen pastor de sus hijos, de su familia. Gracias, Jesús, porque nos amas y no permites que nos perdamos. Amén. Espíritu Santo, bueno, gracias porque eres Dios como el Padre y como Jesús. Gracias, Jesús, gracias porque estás vivo, gracias porque estás en nuestros corazones. Espíritu Santo, tú sabes que nosotros no comprendemos cómo pedir, ni qué pedir, a veces no sabemos ni qué pedir, ni cómo pedir, pero tú conoces la mente de Dios, Espíritu Santo, que seas tú, dentro de cada papá, dentro de cada mamá, que seas tú, dentro de los jóvenes, quien le pidas a Dios aquello que esté de acuerdo con su voluntad. Espíritu Santo, que en todo hagamos la divina voluntad de Dios. Amén. También, Señor, en este día queremos pedirte perdón por emplear tanto tiempo a veces en el celular, en el internet, en la televisión, y a veces hablando palabras que causan más bien dolor y tristeza, y que entristecen a los demás. Señor, ayúdanos en causar nuestro tiempo, el empleo de nuestro tiempo. Que lo primero que hagamos sea encontrarnos contigo en la mañana, leer tu palabra. Señor, que lleguemos a las casas, o si estamos en las casas, busquemos tu Biblia, Señor, a través de la cual tú nos hablas, y comencemos a leer todas esas buenas noticias que tú nos envías. Perdónanos, Señor, por haber gastado tanto tiempo en lo que no debíamos, que a partir de hoy te dediquemos el tiempo que es justo, y así todo lo que hagamos, todo lo que digamos, estará más bendecido, y todo nos rendirá más contando contigo primero, Señor. Gracias, Señor, por invitarnos a permanecer contigo, a estar contigo, y lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Señor. Amén. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Me acerqué hasta el pueblo por seguir tu aventura. Todo a coro contigo comencé a caminar. Han pasado los años, y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¡Qué alegría yo siento cuando digo, tu nombre que sosiego me inunda cuando oigo tu voz. ¡Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior! ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Jesús, bueno, ¿cuántas veces tú nos has ayudado sin nosotros haberte lo pedido? Porque tú estás mirando la necesidad de cada uno. Señor, que nosotros hagamos lo mismo también. Que no esperemos que la otra persona, que el hijo, que la esposa, que el vecino, quienquiera que sea, se ponga colorado y pase la pena para pedirnos un favor si nosotros sabemos que está necesitando. Ayúdanos, Jesús, a actuar como tú, a adelantarnos, a servir a los demás, sabiendo, Señor, que cuando servimos a otro es a ti mismo a quien te estamos sirviendo. Que a partir de hoy, si sabemos que alguien necesita, vayamos a buscarlo y le ayudemos antes de que nos pida. Amén. Padre celestial, Padre bueno, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, queremos pedirte que nos regales tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, para que comprendamos cuántas veces nos has perdonado tú a lo largo de nuestra vida, para que nos detengamos en eso, en entender cuántas veces tú nos has perdonado, faltas grandes y pequeñas, y entonces así, reconociendo tu misericordia para con nosotros, nosotros también empecemos a partir de este momento a perdonar a la esposa, al esposo, al hijo, al vecino, a la suegra, a quien sea, que podamos rezar durante el día varias veces con alegría y con libertad. Padre, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Padre bueno, Padre celestial, tú a través de tu palabra nos dices que debemos ser justos, clementes y compasivos. Señor, quizás no hemos recibido las bendiciones que estamos necesitando, las bendiciones que estamos esperando, porque no hemos sido justos, justos en la manera de tratar a la esposa, al esposo, a los hijos, al empleado, a aquella persona que nos pide un favor. Señor, Señor, perdónanos por no ser justos, por no ser clementes y compasivos. Perdónanos, Señor, cuando nosotros estemos ante alguien. Siempre preguntemos, Jesús, ¿Tú qué harías en mi lugar para poder actuar de una manera justa, clemente y compasiva? Y que así nos lleguen todas esas bendiciones, Señor, que quizás no nos han llegado porque estábamos cometiendo este error. Danos un corazón justo y compasivo. Amén. Hoy vengo a ti, cansado y destrozado para que tú sanes todas las heridas de mi corazón. Te confieso que mi mente ha dudado. Ya no tengo fuerzas, por eso me postro ante ti, Señor. Hoy levanto mis manos al cielo y mis ojos elevo hacia ti. Te alabaré aunque me falte todo. Te alabaré en medio de las pruebas. Te alabaré aunque me falte el aire aún sin respirar. Te alabaré con mis manos en alto. Te alabaré en medio de mi llanto. Te alabaré cansado y agobiado en la tempestad. Te alabaré. Hoy vengo a ti, cansado y destrozado para que tú sanes todas las heridas de mi corazón. te confieso que mi mente ha dudado. Ya no tengo fuerzas, por eso me postro ante ti, Señor. Hoy levanto mis manos al cielo y mis ojos elevo hacia ti. Te alabaré aunque me falte todo. Te alabaré en medio de las pruebas. Te alabaré aunque me falte el aire aún sin respirar. Te alabaré con mis manos en alto. Te alabaré en medio de mi llanto. Te alabaré cansado y agobiado en la tempestad. Te alabaré y dejarte todo lo que soy ante tus pies. Sin ti no soy nada la noche oscura. Necesito un nuevo amanecer. Solo en tus brazos puede la vida nacer. Lo viejo ha pasado en aquí un nuevo ser. Te alabaré aunque me falte todo. Te alabaré en medio de las pruebas. Te alabaré aunque me falte el aire. Te alabaré con mis manos en alto. Te alabaré en medio de mi llanto. Te alabaré cansado y agobiado en la tempestad. Te alabaré cansado y agobiado en la tempestad. Te alabaré. Jesús bueno, Jesús bondadoso y misericordioso, danos la gracia a partir de hoy y para siempre de pensar a cada momento como tú pensarías, de hablar como tú hablarías, de actuar como tú actuarías. Jesús, que a cada momento te preguntemos tú qué harías en mi lugar. que si tengo alguien a quien perdonar, Jesús, tú qué harías en mi lugar. Que si voy a dejar el aseo donde no debo, Jesús, tú qué harías en mi lugar. Que si voy comiendo en el carro y quiero botar papeles a la calle, Jesús, tú qué harías en mi lugar. Que si he comprado suficiente para mí y sé que a mi propio hermano le falta algo, Jesús, tú qué harías en mi lugar. Jesús, enséñanos a actuar como tú y tendremos un país santo. Amén. Señor, nosotros rezamos mucho el Padre nuestro. Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso, hoy queremos pedirte, Señor, que nos des la gracia de borrar de nuestra mente, de nuestro corazón, todas las quejas que tengamos contra alguien, porque tú nunca, Señor, te quejas de nosotros. Danos la gracia de no volver a quejarnos del esposo, de la esposa, de los hijos, del hermano. Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras quejas. Así, Señor, como nosotros no queremos volvernos a quejar de más nadie. Amén. Jesús resucitado, Jesús amigo de los hombres, Jesús que nos abres los brazos y nos esperas, que nos recibes nuestras cargas, que nos atiendes cada vez que te lo pedimos. Jesús, danos la gracia de ser misericordiosos también con aquella persona que nos cuenta su situación, pero que no nos quedemos con las manos cruzadas, que cuando alguien nos cuente su situación, nosotros le respondamos con misericordia, pero también con las obras, que no le digamos a alguien que le vaya bien, que Dios le ayude, sino que nosotros le demos la ayuda que Dios tiene para esa persona, sin temor, sabiendo que Dios es misericordioso y nos multiplicará lo que nosotros le demos a los demás. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. 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 Llénanos de tu Espíritu Santo, Jesús, en este momento que tu Espíritu Santo tome todas esas áreas internas de cada uno de nosotros y nos llene de tu paz, de tu alegría, Jesús, llénanos de paz, Jesús, llénanos de alegría, Jesús recibe nuestras cargas, recibe toda desesperanza. Y en cambio de eso, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y danos la gracia de contar contigo a toda hora y para siempre. Amén. Y amigos, amigas, voy a invitarles a recitar el Magnificat. Vamos a honrar a la Santísima Virgen, diciendo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Amén. Gracias por haber escuchado estas promesas de Dios que se hacen vida en usted. Gracias por creer que todo es posible para Dios, y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, a través de Radio Natividad, 101.7 FM.